Este martes comenzó por fin la selección del jurado en el proceso contra el actor mexicano Pablo Lyle. Hay que recordar, él está acusado de homicidio involuntario porque el 31 de marzo de 2019 Lyle iba camino al aeropuerto de Miami en un vehículo conducido por su cuñado Lucas Delfino cuando se cruzaron con el automóvil manejado por Juan Ricardo Hernández, un cubano de 63 años. Se suscitó una discusión y el actor, recordemos, quedó captado en cámara en el momento en el cual le propinó un puñetazo a Hernández, quien se golpeó la cabeza al caer y cuatro días después murió en un hospital.